La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer Me llamo que yo he despuerto a las siete a las seis y cuarto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como al desayuno a las siete y medio Ahí pongo la lupa a las ocho El sapío los dientes a las ocho y diez Pongo el espesorante a las ocho y cobro Pongo el sombrero y montes a las ocho y medio pongo pongo la chiquita a las ocho y medio pongo las botas a las dos menos cuarto voy a esquiar a la pongo como el muro a las doce y medio pongo el traje de baño a las tres pongo 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 pongo